Ya he hecho muchos videos acerca de la cuenta NU y de las cajitas de ahorro pero hoy te voy a mostrar cómo puedes ingresar y retirar dinero de tus cajitas de ahorro en menos de un minuto lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra aplicación obviamente entrar a la cuenta NU y luego entrar a nuestra cajita de ahorro aquí tenemos el dinero disponible en nuestra cajita y también podemos ver cuánto ha crecido nuestro dinero si le damos clic en donde dice cuánto ha crecido nuestro dinero vamos a ver el desglose algo muy importante es que no vamos a pagar ISR cuando tengamos menos de 189 mil pesos lo cual yo creo que es básicamente muchísimas o la mayoría de las personas que tengan su dinero aquí guardado ya después de eso pues ya nos empezarían a cobrar pero mientras tanto no tenemos que pagar ISR para retirar nuestro dinero pues simplemente regresamos a donde está nuestra cajita y le vamos a dar a retirar una vez aquí pues simplemente vamos a decir una vez aquí simplemente vamos a decir cuánto queremos retirar en este caso pues yo voy a retirar 20 pesos porque no quiero estar retirando más incluso abajo nos salía que podemos retirar todo y ya está simplemente recargamos la página y nuestro dinero está libre para poder transferir usar nuestra tarjeta o hacer lo que queramos si queremos regresar ese dinero simplemente entramos a nuestra cajita le damos agregar y le damos la cantidad de dinero que queremos agregar también podemos también podemos